¡Hey! Buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, supongo que... A ver si recupero las FPS ahora Pues bueno, espero que os esté gustando la serie Ahora vamos a conectar La caldera con la quarry Y me faltaban estas 6 por hacer Porque... Bueno, a ver Bueno, en verdad me faltan solo 3, pero... Como será que las voy a usar Pronto o tarde las voy a usar Pues las hacemos Y bueno Ponemos estas que nos faltan Y... En un 0, Ahí, ya está Supongo que... Mira, ahora mismo, aquí abajo Aquí abajo, aquí abajo Más o menos aquí abajo Hay una dungeon ¿Por qué? Por el... Si lo veis en el minimapa Como veréis, es... A ver, ¿cómo se ponía el mapa? Este, pero en grande No, esto es... Aquí Uff Bueno El mod de araña... Bueno, vamos a quitar Ahora unos cuantos puntos A ver... Opciones Marca... ¿Dónde está? No ¿Dónde está? Que no lo veo No 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 Ah Ahí no Aquí Y ponemos remover Y ponemos este Este Aquí Este Y... Este también Este también Bueno Bueno, esto lo vamos a dejar Remover todos estos Y ahora sí Ahora sí que deberíamos Ver Pues... ¿Veis la posición? El cuadradito amarillo Pues ahí encima Hay un montón de... Bueno, bajo Hay un montón Bueno, una dungeon seguro Y hay otra Para que bueno Vamos a dejar esto por aquí Y le vamos a meter Yesca de la buena Al... Bueno, este sistema No lo he visto Encendido Porque no lo he grabado Pero bueno He cambiado dos pipes Estas Y estas Más que nada Porque si no se volvía Al loco el líquido Y estas Para que los Ores No fueran de parte a parte Y vayan Hacia abajo Y tenemos aquí Pues... Dos stacks ¿Veis la cosa? Vamos a... Me duele La verdad es que me duele Meterle a esto Yesca Porque... Porque bueno ¿Veis? Se ha quedado Se ha quedado sin vapor Ahí Se ha quedado sin Sin Yesca esto ¿No? Sí Se ha quedado sin Yesca Ah Vale, vale, vale Ahora sí Vale Llega ahí Le metemos esto Y que vaya Consumiendo Y... 20, 21 Vale Pues bueno A lo que le podía meter Yesca es a esto Tengo que hacerlas Nada, nada Lo haré fuera de cámara Eso lo haré fuera de cámara Meterle a eso Porque tengo que hacer las Los disipadores Y todo nuevos Para que... Nada ¿Qué quería hacer? Ah, una cosa Una cosita Una cosita Ah, el sistema este El sistema este Funciona a la perfección Bueno, ahora no tendrá nada Porque está parado Los extractores aquellos Pero sí funciona De hecho Antes se ha colapsado un poco Pero mira Ya tenemos scrap Lo que pasa Que este sistema Aún no lo puedo mantener Porque de hecho No lo mantiene Ni con las bicharracas Estas encendidas Bueno Ahora lo está manteniendo Lo mantiene No lo mantiene Entonces Lo que podemos hacer aquí Es coger un Un pistón Y desconectar esa parte Y bueno Bueno, como veis Ya he dormido Seis días Hay seis días Sí, bueno No lo sé No lo sé con todo Pero más o menos Sí, se dan seis días Más o menos Y bueno Ahora tenemos que Ah, mirad lo del quantum suite A verás A ver, a ver Bueno, vamos a meter Bueno, vamos a meter Una pila dura Esto como va 38, verdad Esta aquí Esta aquí Esta aquí Esta fuera Esta fuera Esta aquí Esta aquí Y esta en el medio Vamos a subir Vale Esto funciona Sí, más o menos Está calentando Bueno, a partir de 100 grados Es cuando sube Bueno, es como En la vida real Y De hecho Podríamos ir diciéndole Que enviara Carboncete Bueno, primero Oh, me da un palo Ir al nether A por No, vamos a preparar El quantum suite A ver Aquí Esto también debe de molar No lo he probado De verdad No lo he probado A ver Quantum suite De goma Black patron Iridium Y el iridium Es con el layer Vale Son cuatro Por cada Iridium plate Vale Cuatro Cuatro A ver Necesitamos A ver Dos Son cuatro Son ocho Ocho A ver Un momento A ver Cuatro Hemos dicho Que cuatro Por cada Por cada De esto Y Vamos a hacerlas Para no tirar Materiales Vamos a hacerlas Justitas A ver Una Dos Dos Tres Cuatro 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 Ocho 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 Diez Diez Vale Diez Diez Necesitamos Diez Diez Cuarenta Si se dice Ah Espera 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 Cuarenta Que cuarenta Es Eh Cuarenta Que Es por nueve Cuarenta En Directo En Directo En 360 36 Y En 0 Madre Mía Para que Esto Tiene que Fabricar 360 Mater Mater ¿Cómo se llama? Mater No se que Nada Vale A ver Pues nada Como esto tiene que Madre Madre Mía Los diamantes Se los de menos La verdad Sinceramente Es lo de menos Espera ¿Yo por qué he mirado eso? Ah Vale 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 Son Cuarenta A ver Eh Cuarenta 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 de estos Vale Cuarenta de estos Cuarenta de estos Vale 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 Uf Es que he liado dos cosas A la vez Cuarenta 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 Vale Para que tenemos aquí Eh Treinta y dos Vale Mmm Hierro refinado Tenemos Si Nueve Que serían Tres Bueno Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a hacer Sándwiches De estos Y ahora Estos Los ponemos En el compreso De acá Y me faltarán Dos Puede ser Si Creo que me faltarán Dos Para que ya tenemos Una cosita hecha Bueno Esto lo podemos poner aquí Porque como va a ser Alta tecnología Aquí eh Para que Son estos Más Estos Y vamos a refinar Un poquito De hierro Serían Dos Sándwiches Por cada Serían Seis A ver Si Ah Solo necesitamos Dos Vale Ahí Uno ahí Ah Mierda Vale Vamos a refinar Esto La verdad es que Podría haber movido Todo aquello Aquí al lado Y así Tendría toda mano Pero soy Un genio Si no lo hago Porque soy así Y ya está Llamarme Especial A ver Y Eh Bueno Después de una breve pausa Volvemos A ver Aquí A ver Esto así Y esto así Y como te dan dos Pues Vamos aquí Y aquí Ya está Vale Y esto lo ponemos Aquí Tenemos diamantes Para hacer los Lapotron Crystals Necesitamos ¿Cuántos necesito? A ver Uno Dos Tres Bueno Cuatro Vale Y los Lapotron Eran con El G-Crystal Cuatro Vale Pues entonces Cuatro diamantes Cuatro diamantes Eh Mira Justitos Miquelado Vale Ahora sí Así Vale Y Eh Los Lapotron Crystals A ver Vale Electric Circuits Vale No me fastidies Vale Vale A ver Eh Una cosa Una cosa Una cosa Vale la pena Buscarlo así Le eches Me cago en Dos Y son cuatro Son Ocho Ocho Necesitamos Ocho Para que Vamos a refinar Ocho lingotes Bueno El cinco 538 Y Vamos a hacer Cables Y no tengo Ya estos Once cables Que no tengo Para nada Pero bueno Vamos a cogerlos Vamos a coger La goma Vamos a coger Cobre Aquí Cobre Ah Si tengo Cobre Vale 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 Así Después Hacemos Así 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 Y así Y así Y así Y así Bueno Como los cables Es algo Que se usa Pues aquí Bueno Y ahora Es así Así Bueno Que cojones Vamos a hacerlo De la forma Más eficiente Vale Vamos a hacer Así Y así Vamos a coger Los cables Y vamos a hacer Así Y Ahí Y después El lapotron Crystal Este El cristal Este de los Cocos Vamos a meterlo Aquí Apis Azuli Que espero Que tengamos Apis Azuli Apis Bueno Mejor así Vale Vamos a meter Uno aquí Vamos a meter Los de estos Así Vamos a hacerlo Así Bueno Vamos a dormir Otra vez Bueno Vamos a preparar Cosas para El Quantum Suite Porque Madre mía Bueno Esa mesa Me la voy a llevar Bajo Esta es la Autocrafting ¿No? Si Vale Eh Ah Llevo motores Bueno Creo que Tengo por aquí Si Mira Estoy Ahí Esto Aquí Vale Bueno Esto vamos a dejarlo aquí Esto aquí Esto aquí Y esto Aquí Vale Eh Nos falta El iridium Y bueno Un par de dos Y ya está Bueno Creo que Block Machine También me hacen falta Bueno Para menos Para alguna cosa Me hace falta Porque lo he visto Block Machine Y si tenemos Iron Bueno Este lo vamos a coger Vamos a coger Un poquito De hierro Un poquito más Vamos a hacer Otra vez Ocho Otra vez Creo que falta Uno Sí Vale Vamos aquí Y Vale 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 Esto aquí Bueno Me hará falta También Cristal reforzado Pero eso lo haré O fuera de cámara O simplemente Pararos Aquí O Sí Lo haré Fuera de cámara Seguramente Sí ¿Qué quería yo ahora? Se me ha ido de la mente Pues ¿Qué quería yo ahora? Uy Ah Vale Sí Sí Llevarme esto Llevarme esto Hombre Eso Claro 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 Clay Vale Después quería Una pipe de madera Uy Una pipe de madera Un Mierda Dale Uno de estos Bueno Esto Vamos a hacer Todo esto Todo esto Por aquí Esto también Esto también Porque esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Bien Bueno Esto también Esto tal Bien Esto también Y esto que vuelva para acá Esto para acá Y ya está Vale 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 Y ahora Esto Tiene que venir Aquí abajo Oh No hace falta que estuviera ahí Bajo Vale A romper cosas Te Y Y Y Es que no sé si saldrá solo o habrá que ayudarle. A ver, a ver, a ver, no, vamos a hacerlo mejor, hacerlo así, ¿por qué?, porque así tiro el cable, conectado, vale, bueno, el crafteo, vamos a coger estas y vamos a decirle que esto es así. Vale. ¡Oh, que me falta una palanca! Salta una palanca, me va a tocar hacerla, ¿cómo no? Que aquí no habrá, desperdigados tampoco, y aquí, que pinta esto, que pinta esto, nada, pinta esto, aquí, vale. Vale, ahora cuando haya aquí un grupo, esto va a haber que meterle más yesca, porque a este ritmo, bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Bueno, que vaya haciendo, que para eso le pagamos. Bueno, voy a mirar, y si no llevo mucho, volvemos, y si no, pues cortaré y miraré. Mira, esto es un problema, bueno, voy a cortar de todas maneras, voy a cortar, y es que esto hay que se quede sin carbón. Una vez está encendido, no pasa nada, pero hasta que va a su ritmo... Es eficiente, pero creo que al hacerlo tan grande, no es tan eficiente. No sé, tengo yo esa sensación. Bueno, chicos, ahora volvemos. Bueno, voy a mirar cuánto llevo, y si no llevo mucho, volvemos. Hasta ahora. Bueno, chicos, a ver, he estado probando cosas, como veis, a ver cómo sabría el chat... Ahí, vale, como veis, he probado un montón de cosas. Por esto, liquid fueler, y por lo que parece es más rentable que la de vapor que tengo ahí, que funciona con carbón. Bueno, entonces... Vale, no he probado una cosa. Y es, si estas celdas de Lapa funcionan, es algo que no he probado. Pero bueno, seguiré haciendo pruebas. Y mientras vamos a poner, vamos a intentar poner en marcha ese puñetero horno. Y una vez lo tenga, supongo que me será rentable. Supongo. Porque como no sea rentable, me parece que hasta que no tenga las tuberías de teletransporte, no lo voy a hacerlo. Es decir, no voy a ser suicida y a complicarme. Entonces... Por ahora, el sistema ese no es muy rentable. De hecho, creo que se ha comido como... Entre la otra vez y esta... Tres o cuatro stacks de celdas de Lava. Y otro tanto de... De celdas de... Ah, y de carbón. Para que se ha consumido un montón y aquello no funciona. Funciona para nada. Para que... Me cabrea bastante, la verdad, me cabrea bastante. Porque he hecho bastantes cosas por ello. Y que ahora no funcione, pues la verdad es que me cabrea. Y como tengo que hacer pruebas y tal... Pues... El capítulo se va a acabar... Ya mismo. Ya mismísimo. Eh, no, 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 no. Aquí. A esta parte. Y en teoría debería sacar... Exactos. Y bueno, mientras que... Bueno, como ya veis esto funciona. Y mientras... Eh... Pues eso, vamos a... Bueno, voy a... Minar. Voy a buscar diamantes porque necesito poner aquí... Cable de diamante. De ese de fibra de... Y... Volveremos en el siguiente capítulo ya con materiales para montar esto. Eh... La central nuclear... Eh... La mejoraré. Bueno, la mejoraré. Le pondré sistemas de refrigeración. Para que si en un par de días... Hablamos de una semana, si no subo vídeos, no os asustéis. Es que no voy a grabar gilipolleces pequeñas. Porque esto lo tengo que poner en marcha. Y no sé cuánto me va a costar ponerlo en marcha. Y... Eh... Tengo que hacer... Bueno, el cristal reforzado a lo mejor es el que lo grabo. Y es un sketch... Pequeñito... Para el vídeo siguiente. Y... Eh... Bueno, esto tiene que ir haciendo su eso. Su... Su fanita. Para que... Bueno... Eh... El siguiente capítulo tardará en venir. Tranquilos, no voy a dejar el canal de pronto a la mañana. En todo caso... Por Twitter y por... Todos los medios que tengo para... Para avisaros. Avisaré. Vamos a apagar esto. Porque esto se tiene que ir llenando. Avisaré por todos los medios que tenga. Y espero que... Que no se os haga larga la espera. Pero ya os digo. La próxima vez que volvamos... Esto estará mejorado. Bueno... Voy a buscar un... Me acuerdo que había un programita en internet que... Podías probar configuraciones. Para ver la más rentable y la menos peligrosa. Esto estará en marcha y enviando vapor por aquí. Y... Eh... Bueno... Eh... Disculparme el no tener esto demasiado preparado. Pero... Es las cosas de... Solo jugar... Cuando grabas. Porque... Bueno... Menos los primeros días que eso. Pues... Que tenía que conseguir materiales y tal. Que no podía hacer otra cosa. Y tenía que grabar. Y os grababa eso. Pero ahora que puedo... Voy a cortar. Voy a dejaros el... Voy a dejaros durante unos días. Para conseguir materiales, diamantes y tal. Os enseñaré la mina. Bueno... Seguramente vaya por cuevas. Y haga pequeños... Bueno... Veáis una introducción de minería y tal. Y... Y poco más. Para que hasta el siguiente vídeo, chavales. Bueno... Y... Pues eso. A lo mejor me cuesta un día. Que dos. Que cuatro. No sé cuánto tiempo no voy a poder... Bueno... Voy a poder grabar. Pero no voy a poderos daros nada interesante. Para que prefiero no grabarlo. Grabaré... Cuando encuentre diamantes y cosas así. Y... Ya está. Y... Cuando ya tenga diamantes. Tenga minerales para hacer la... Bueno... Para mejorar la... La... Central nuclear. Y empezaremos a grabar. Y bueno... Veréis bastantes cosas cambiadas. A lo mejor veis cosas por aquí. Seguramente. No sé. No sé cómo me lo organizaré. Pero... La cuestión es que organizaré esto mejor. Porque esto. Va a ir todo movido allí. Aquí. Porque... No veo coherencia que esté aquí. Cuando... Los hornos y todo está ahí. Seguramente... Esto... Bueno... A lo mejor... No sé. Esto a lo mejor también lo modifico. Porque no me gusta como está. Para que bueno... Veréis bastantes cambios en el siguiente vídeo. Para que... Hasta el siguiente vídeo chavales. Hasta luego. Hasta luego.